Viajando por el este de Estados Unidos, hasta las bellas tierras de Panamá, un viajero encapuchado llega a nuestras bellas tierras, selvas, bosques, jardines y parques en México. Todo esto cuando el invierno azota las tierras de Estados Unidos. En esta ocasión hablaremos del chip encapuchado o cetófaga citrina, un visitante de nuestras tierras. El chip encapuchado es un ave migratoria que al igual que otros chips acostumbra a viajar de noche y pasar el invierno en el cálido sureste mexicano, por ejemplo en estados como Tabasco y Chiapas. Asimismo es importante mencionar que hiberna en todo el sureste de México desde septiembre a mayo de cada año y es aquí en estas zonas donde las aves migratorias encuentran de manera fácil alimento en comparación con en sus zonas de anidación, en Estados Unidos y Canadá. En relación a lo anterior, es común ver al chip encapuchado alimentándose en niveles bajos o en el suelo del bosque, selvas y ocasionalmente en los parques urbanos, con ríos o arroyos cercanos. Este chip se alimenta principalmente de insectos y en menor medida de algunos frutos. En su dieta podemos encontrar bichos como las orugas, grillos, escarabajos, moscas y muchos más. Todos ellos los capturan en los suelos sin partes bajar de los árboles, donde es hermoso verlos saltar, focalizar y moverse en pequeños vuelos. Ahora bien, si te encuentras a este pajarito, identificarlo será muy fácil de acuerdo a las siguientes características. Es un ave de tamaño pequeño. El macho y la hembra tienen el pecho y vientre de color amarillo. Los machos presentan una capucha negra donde se observa un antifaz a la altura de los ojos. Esta característica le da su nombre común, chip encapuchado. En machos y hembras las alas, el dorso y el lomo tienen un color café verdoso, siendo más oscuro en los machos. A diferencia, las hembras poseen una capucha negra menos marcada e incluso desvanecida. Cabe señalar que los adultos tienen un pico negro y los juveniles un poquito más rosado con puntas oscuras. De igual manera, es importante mencionar que esta especie no se considera amenazada. Asimismo, es esencial destacar que este estatus puede cambiar en cualquier momento. Y esto se debe a la gran deforestación de hábitats en que viven estas y muchas especies más de flora y fauna silvestre. Ahora bien, vamos a pajarear.